Hola a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarme, estamos llegando ahora al puente Santa Anita, acompáñame en este recorrido en dirección hacia la estación evitamiento de la línea 2 del metro de Lima y el Callao, vamos a usar nuestro primer metro subterráneo y estamos llegando aquí al paradero del puente Santa Anita bien, vamos a descender, muchas gracias y llegamos, bueno han pintado, está más colorido aquí vamos al paradero, hemos tomado la empresa de transportes Nuevo Perú, empresa de servicio de Nuevo Perú, por acá hay otro Nuevo Perú y otra empresa Real Estar, provenientes desde de Villar Salvador, bien, vamos a compartir con ustedes este recorrido que compartimos con todos a fin de poder, te puedas guiar de cómo llegar aquí a la estación evitamiento de la línea 2 del metro de Lima y el Callao y conocer pues toda esta zona, recuerda que el 21 de diciembre empezó la marcha blanca, durante tres meses se va a usar las estaciones, las cinco primeras estaciones de acá en el tramo 1A y compartimos con ustedes estas vistas de tal manera que te puedas guiar y tener también los archivos del canal Vitorúa como era la zona en este caso, desde enero 2024, por aquí está la carretera central, provincia Nicolás Ayón, vamos a continuar, al frente continuamos, la carretera central, cerca de la una de la tarde, loco, siempre informar que este es el kilómetro cero, por acá va toda la carretera central, lado izquierdo, ponemos así Panamericana Sur, rumbo a la Panamericana Sur y el lado derecho, rumbo a la Panamericana Norte, esta parte desde el puente Javier Prado, de la línea Javier Prado hasta Puebla de Caquetá, llama lo que es la zona de Vía de Evitamiento, bueno, evitamiento hace años, debería evitar el tráfico, pero no evita para nada, no evita igualito el tráfico, ven ahí ven el, esta estructura, dice kilómetro cero, ahí empieza, aquí empieza ya los kilómetros hasta el norte de nuestro país, bien bajamos, tanto del departamento de Lima, luego Ancash, La Libertad, Lambayeque, continuar, luego ya hacia Piura y Tumbes, y llegar a Ecuador, claro, bien, zona, Fuente de Santanita, Panamericana Sur, como pueden ver, bueno, para ir, seguramente, cuando vas en, en el auto, porque bueno, esa flecha indica, es la Panamericana Norte, bien, seguimos, vamos a ir avanzando, y vamos a llegar a los exteriores de la estación, evitamiento de la línea 2 de nuestro Lima y el Callao. Siempre se recalca que el puente está totalmente descuidado, ¿no? Bueno, aquí corresponderá todo el mantenimiento. Esa es una gran pregunta. Si alguien sabe la respuesta, lo indica, ¿no? Porque de todos los puentes es el más descuidado, porque de todos los puentes tradicionales, tanto Atocongo, Benavides, Primavera, están bien cuidados. Bien, acá está la CTI Corporación, otra empresa de transporte es Santa Rosa de Gicamarca, una de las flores con Pitarte, acá está la empresa de transporte de Nuevo Perú, y llegamos. Esta es la zona externa que años, años, desde el 2014, que son los primeros videos que tengo acá de la línea 2 del Metro de Lima, y el Callao, siempre hemos enfocado, grabado. Pueden ver los archivos del canal, video de 2014, hasta la actualidad. Bueno, acá está el bicicletario, bueno, acá hay motos, bueno, hay una bicicleta. Acá está el ascensor. Parte del puente de Santanita, uy, esto si todo estuviera lleno de verdor, sería sensacional. Bueno, las palmeras se rescatan, tan bonitas las palmeras. Hay un árbol, todos. Acá también el arbolito que sembraron, que he visto crecer, todos estos años, siempre enfocando aquí, compartiendo con ustedes los videos, y se veía el arbolito, ya está grande, ya. Bueno, vamos a... a usar, vamos ya a ingresar a la línea 2 del Metro de Lima, y el Callao. Como pueden ver, ahí está el tótem, que nos da la bienvenida. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos, tenemos una entrada fenomenal, muy amplia, escaleras mecánicas, la escalera tradicional, por acá vamos a bajar en este caso. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos está saludando el personal de seguridad de la línea 2. Cada vez que vengo, parece que fuera la primera vez que lo estoy usando. Desde aquí ya se siente el frío, el aire acondicionado, se siente otro ambiente. Qué bueno, mira, acá hay unas rejillas, seguramente si es que llueve, porque se sabe que puede llover, y todo el agua que baje es mínima, bueno, a menos que caiga un aguacero fuerte, pero de todas las escaleras funcionan normal. Puedes ver videos en el subte de Buenos Aires, por ejemplo, y otro donde llueve, es torrencial, porque he estado en Buenos Aires, y ahí la lluvia cae, y las escaleras siguen funcionando. No es necesario que se coloque un toldo o cerrar la entrada, como pueden ver. Y eso ya han explicado ya los especialistas. Línea 2, estación 20, estación evitamiento. Las primeras publicidades, primera publicidad, siguen llegando más y más usuarios de la Línea 2. ¿Qué tal la...? Qué fresco se siente aquí, una frescura. Bien, este es el pre-vestíbulo. Pre-vestíbulo. Si uno va de frente, sales para la otra entrada. Y un punto a favor, porque tiene un espacio muy amplio. También ahí está el ascensor. Vamos a usar el ascensor, como dice, bueno, por fines de poder grabar, porque no he llegado a grabar ningún video con ascensor. Solamente, lo repito, es para fines de conocer. Muy bien, está el uso correcto del ascensor. No respetar la ocupación máxima de los ascensores. Si hay dos o más ascensores, llamar solo a uno. Pulsar solo uno de los botones. Al salir o entrar, compruebe que el sol esté alineado con el ascensor. Solo abra la puerta exterior. Cuando la puerta inferior está completamente cerrada. Al llamar al ascensor, cerro la posición, indicado de posición. Para mantener la puerta del ascensor abierta, no deje la mano parada. Hago movimiento vertical con la mano. En caso de ser planteado como operador de ascensor, la llamada de piso. Seleccionar solo un ascensor para la llamada. Los niños no deben viajar solos, sino pueden jugar en el ascensor. No se apoyen las puertas de la cabina y las puertas del suelo. Si baja el último, queda en la parte detrás de la cabina. Y en caso de emergencia, pulse el botón de emergencia y espere tranquilamente el rescate. Instala central de averías. Bien, vamos a salir. Bien, entonces ya sabemos cómo usar el ascensor. Este es nuestro primer video viajando, bajando en el ascensor. Bueno, por acá se encuentran las máquinas. En la cual se van a hacer las recargas respectivas. Bueno, ahí está la tarjeta, billetes, tarjeta bancaria, monedas, todo, ¿no? Bueno, acá están las boleterías. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo están? Buenas tardes. Nos está saludando. Bueno, ahorita no hay atención. Recuerden que ahora el valor de la tarjeta es $750, pero ahorita no se está ingresando sin tarjeta. Bueno, acá vamos a leer esta información muy importante. Tarjeta, $750, adulto, aplica el lunes a domingo y feriado, universitario, aplica el lunes a sábado, domingo y feriados, aplica las tarifas de adulto, escolar, aplica el lunes a bienes durante la provigencia de edad y escolar. Bueno, ahí está todo el requisito para el lunes a bienes durante la tarifas de la tarifas de edad y escolar, por favor, antes de retirarse la ventanilla, revise su vuelto y recibo. Hola, metro, te comunica. Ajá, acá está el teléfono, 0800-0830. Muy bien. Seguimos, 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 siempre aprendiendo algo más. Se han puesto aquí punto de información al usuario. Y están preguntando por la tarjeta, le dicen que no se está vendiendo tarjetas. Cuando termine la marcha blanca Exactamente, ahorita nos va a decir la hora y la hora, una y veinte, ya, una y veinte. Mucho personal de seguridad, Góxel, Policía Nacional, Filosofía, Policía Ferroviaria. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Mucha, qué calidez, qué tranquilidad, qué paz. Si les transmitiera estas emociones sería, bueno, haría feliz a mucha gente estando acá dentro de las instalaciones. Bueno, el aire acondicionado está, se siente, se siente. Bien, los que quieren usar servicios higiénicos están al fondo, a la derecha. El próximo tren llega en medio minuto, dice. Uy, ya llega el tren, llega el tren. Y nos vamos, nos vamos. Hay personal en medio de Lima, también va a usar el tren. Uy, llegó justamente justo. Eso es lo bueno. La frecuencia de los trenes está en la entrada, acá aquí, en el vestíbulo, y acá también en la zona de los andenes. Vamos a ingresar. Ingresamos. Ah, justo ahí son las que van a, las señoritas son las que van a conducir el metro, el tren. Y nos vamos, bueno, vamos a ir ahora hacia la estación Óvalo Santanita, de tal manera que podamos ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos haciendo preguntas a los usuarios, ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué les parece viajar acá en la línea 2 del metro de Lima y el Callao? Niñera, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Muy bonito. Muy bonito. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué dices? Estamos esperando el tren. Está rápido el tren. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Estamos en la estación Óvalo Santanita, con la apertura de puertas por lado derecho. Estamos en el tren L2-29 S1. Itachi, Itachi Rail SPA dice. Y salimos. Y parte el tren hacia la estación Mercado Santanita. Bien amigos, nosotros salimos de la estación en dirección ya a los exteriores a hacer nuestras actividades, las actividades que tenemos ya planificadas. El próximo tren llega en 7 minutos, son las 1 y 24 de la tarde. Estás invitado a ver todos los videos que hemos realizado a lo largo de los años. Claro, desde los exteriores, ¿no? Con la finalidad de poder promover, sensibilizar, concientizar y sobre todo de poder informar con respecto a estas grandes obras, que tienen un beneficio sobre todo a la población. Ya pues lo que es el sistema de transporte, sabemos cómo es en Lima. Y cuando se complete toda esta obra va a ser una, como dice, va a ser una maravilla. Va a ser lo máximo con la línea 2. Esperamos también la línea 3. Y bueno, la línea 4 que se está construyendo, el primer tramo, en la zona de la avenida del Merfose, en los exteriores por el aeropuerto, en la provincia constitucional del Callao. Y bueno, esperamos las 5, las 6 y muchas más obras que nos ayuden a movilizarnos porque ya bueno, es un caos aquí el transporte desde la década de los 90 que ingresaron tantas combis, coasters y no se avanzó la línea 1 que debió haberse terminado en el año 93. Y bueno, si no se pudo avanzar por problemas económicos, bueno, se pudo haber avanzado en el año 98, 99, pero nada. Y bueno, más vale tarde que nunca, dice una frase. Y para eso tenemos esa gran facilidad que tenemos una primera parte, esta parte de la línea 2 del metro de Lima y el Callao. Bien, estamos en la estación Óvalo Santa Anita y nosotros vamos a salir, vamos a salir por este lado. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludando a la señorita. Acá, miren, dos escaleras convencionales y las escaleras eléctricas. Vamos a salir. Acá tiene varias boleterías. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boleterías. Esas son las estaciones más grandes también. Mejor dicho, que tiene más boletería. También esta estación tiene el caso que si tú quieres cruzar, no solamente tienes que ir acá por el pre-vestíbulo, tienes que bajar al vestíbulo para cruzar a la otra avenida, ¿no? Lo cual va a permitir ir por acá por los subterráneos sin necesidad de cruzar la avenida, la pista. Estás invitado a ver los videos anteriores también que hemos realizado el año pasado y el día de la marcha blanca, claro, el día 21 de diciembre. Acá tenemos el cartel informativo, la información respectiva. Los usuarios están tomando fotos y nosotros siempre, vale siempre recalcar para aquellos que vamos a ver a veces este tipo de videos, ¿no? De donde está ubicada la estación Ovalo Santanita. Por el lado izquierdo, los Ruiseñores. Lado derecho, la avenida La Molina. Y, bueno, la avenida Nicolás Sayón, que es la carretera central. Luego vemos las seis líneas de metro. Ya la línea 1 está funcionando en su totalidad, aunque se espera la ampliación desde Vía El Salvador hasta el distrito de Lurín. La línea 2 que tenemos, en este caso, las cinco primeras estaciones. Se espera que va a cruzar la línea 1, la línea 2, perdón, la línea 3 y con la línea 4, ¿no? Cabe también aclarar que la línea 3, en este caso, va a ir por la avenida Arequipa, Tacna. Y por este, en esta parte, hay un error, ¿no? Porque no va a ir por Pizarro, ni la línea Tupac Amaro, no. Va a ir por este lado, puedes buscar en Google, ahí puedes buscar. En la avenida Tacna o Caquetá, y va a ir por la carretera Panamericana. Y luego va a ir toda la Panamericana hasta llegar hasta la zona de Trapiche en Comas. Luego, lo demás, sí, la línea 4 se está construyendo. Esto se está haciendo en Gameta, Canta, Cayo, Boca Negra, Aeropuerto, El Olivar, Quilca. Y se espera, pues, la estación, aquí, Carmen de la Legua. Hasta ahí se va a construir, se está construyendo. Y esta parte todavía, esperemos que ya se siga avanzando. Bueno, la línea 5 también, que puedes ver aquí. Va desde, aunque dice Villasalbador, pero bueno, yo lo veo desde Chorrillos. Y la línea 6 también, que va a ir por la línea Primavera, Angamos. Y va a llegar también hasta Comas, o Limanorte. Bien, ahí está todo el nombre de las estaciones. Y así vamos terminando nuestro recorrido, amigos. Salimos a reunir la Molina. Bueno, acá también están trayendo sus cosas. Y qué bueno, para eso ayuda el metro. La línea, estamos en la estación 21. Gracias, amigos, por tu comunión. Nos vamos despidiendo. Y será hasta la próxima. Muchas gracias. Abrazos cada uno de ustedes. Y que tengas un bonito, espectacular día. Siempre con una actitud mental positiva. Claro, con una buena autoestima también. Chao. Chao.